Para tener una idea mas clara acerca de lo que son los resultados o outcomes, tomaremos este tutorial que habíamos hecho anteriormente para ver lo que son los mismos. Según nuestro amigo avatar es como una clase de rubrica de evaluación, es como cualquier otra calificación excepto que puede ser aplicado a múltiples actividades, se puede usar un resultado para distintas actividades, está relacionado con términos como competencias, objetivos, estándares y criterios. Cada resultado tiene la característica que debe tener asociada o creada su propia escala. Tomando un ejemplo simple, si creamos un resultado que lo llamamos estilo de aprendizaje, una escala asociada puede ser visual, auditivo y táctil. En el sitio de Moodle.org la definen a las mismas como descripciones específicas de aquello que se espera que pueda hacer o comprender un estudiante al final de una actividad o curso. María Moodle nos comenta que una actividad puede tener más de un resultado como habíamos dicho y cada uno puede tener una calificación asociada normalmente sobre una escala. Aquí tenemos un ejemplo tomando parcialmente un listado de participantes donde vemos que una actividad tiene asociado dos resultados. Es una nueva funcionalidad a partir de la versión 1.9 de Moodle. Se pueden elaborar una lista de resultados previstos, que sean competencias o objetivos y conectarlas a los cursos y actividades. La idea de los resultados es que conjuntamente a una calificación numérica asignemos un valor cualitativo a cada alumno o participante. Aquí tenemos un ejemplo gráfico tomando tres participantes que sacaron distintas calificaciones numéricas de 1 a 10 pero tenemos asociado un resultado que cada cual sacó una tendencia distinta a lo que es el tipo de aprendizaje que tiene adquirido. Haciendo lo que es Moodle, para poder tener o hacer uso de los resultados tenemos que tener el acceso como administrador o bien que el administrador nos habilite los resultados. En caso de que podemos tener habilitados los resultados que por defecto viene como no tildado. Una vez que guardemos los cambios ya podemos ingresar a nuestro curso para poder hacer uso o configurar los resultados. vemos que en el bloque de ajustes ya podemos tener al ítem de resultados. Como habíamos dicho anteriormente antes de crear un resultado tenemos que, o mejor dicho para tener un resultado también tenemos que tener creado una escala que esté asociado al mismo. Entonces lo que primero podemos hacer es crear una escala en el cual vamos a calificaciones, bloque de ajustes y en la administración de calificaciones podemos ir al ítem de escalas. Aquí tendremos que crear nuestra escala que va a ser personalizada porque únicamente ocuparemos en nuestro curso que nosotros estemos dictando o en cuestión. Yo aquí ya he creado el tipo de escala, tipo de aprendizaje, auditivo, visual y kinestésico. Una vez que hemos creado nuestra escala que la vamos a utilizar posteriormente, vamos de nuevo a la administración de calificaciones y hacemos clic en el ítem de resultados. Aún no hemos creado ningún resultado en nuestro curso por lo que tendremos que crear uno y vamos haciendo clic en el enlace de editar resultados. Agregamos un nuevo resultado. Entonces vamos a crear nuestro resultado, le ponemos como nombre, el nombre que nosotros vamos a darle para identificación, que en nuestro caso vamos a poner tipos de aprendizaje, el nombre corto. Este resultado disponible es únicamente si queremos que sea global del sitio y para que se use en todos los cursos. Acá en escala, la escala personal, vamos a elegir la que hemos creado, que es tipo de aprendizaje. Guardamos los cambios y tenemos creado nuestro resultado para poder utilizarlo posteriormente en cualquier otra actividad. Si observamos la tabla que está creada, o sea, cuando resulte, si tenemos un resultado que es personalizado, o sea, dentro del curso, muestra una columna llamada ítems, el cual indica en cuantas actividades se está usando. También en la columna de editar, tenemos la opción de borrar, si aún no lo hemos usado, obviamente, en ninguna actividad. Los resultados, o sea, y sus escalas asociadas, pueden exportarse haciendo clic en el botón exportar todos los resultados. Esto se enviará a un archivo que puede leerse en una planilla de cálculo o en cualquier editor de texto. Una vez que tenemos creado el resultado, ahora nos queda empezar a utilizarlo. Si vemos los resultados que están usándose en el curso que van a ser usados, vemos que el nuestro ya está incluido y que especifica que es de uso personal. Y bueno, tiene una leyenda que dice no quitar, o sea, que no lo borre. Para nuestro ejemplo, nosotros hemos creado previamente ya una tarea en línea y si entramos a la administración de esa tarea a través del bloque de ajustes, podemos editarla. Como habíamos dicho, es un texto en línea, le hemos puesto la misma tarea, el mismo nombre a la tarea. En la descripción le damos lo que nosotros queremos como consigna darles. Y en la calificación podemos ponerle una calificación de 1 a 100, el método de calificación. Y aquí nos aparece lo que a nosotros nos interesa en este caso, es darle un resultado asociado a la calificación. En este caso vamos a tildar tipos de aprendizaje. Entonces, guardamos los cambios y regresamos al curso. Ahora, si nos disponemos a calificar a un alumno, podemos hacerlo y ver calificarlo también con los resultados, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ir a la tarea en cuestión o directamente en calificaciones activando la adición. En este caso vamos a ir a la tarea creada. Vemos que tenemos una tarea enviada por un alumno. Aquí el alumno 1 puso su tarea, su envío. Vemos que aparece el resultado, podemos calificarla y en el tipo de aprendizaje vamos a ponerle visual. Guardamos los cambios si queremos enviarle un mail de notificación. En este caso no lo hacemos. Vemos que hemos hecho la calificación y en tipo de resultado le hemos puesto visual. Si en el bloque de ajustes vamos a la parte de calificaciones, vemos que al alumno que hemos calificado aparece en la tarea la calificación numérica que le hemos dado. Y también el resultado asociado a esa escala numérica, que en este caso le pusimos visual. Observen que aquí tiene el logotipo o la imagen que es propia de lo que simboliza el resultado. Ahora, como le vería el alumno o la alumna que una vez que haya sido calificado. Bueno, si tiene habilitado el ver las calificaciones, puede ir a la tabla de calificaciones y vemos que la tarea ha sido calificada con 100. También el tipo de aprendizaje visual. Allí lo vería lo que sería la calificación de la alumna. Vemos que aquí también tenemos la retroalimentación. Bueno, eso es todo hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Y estos son todos nuestros amigos que han participado de este videotutorial. Hasta la próxima. Hasta la próxima.